El Partido Esperanza Democrática se viste de gala con el relanzamiento de nuestra página web ped.org.deo Allí podrán encontrar todas las informaciones inherentes al partido. Ahí se pueden inscribir, pueden ver las notas de prensa, dónde están las próximas actividades, pueden comprar su chaqueta, sus gorras, todo ahí para ustedes en ped.org.deo. Les esperamos. Vamos a celebrar juntos este gran relanzamiento entrando todos y poniéndonos en fila porque tenemos una misión todo por la patria.